Cada generación ha tenido su propia batalla, cada generación tiene una lucha que la define. Ahora nos toca librar la nuestra, contra un enemigo que no podemos ver, pero que con unas sencillas acciones puede perder terreno ante nuestro compromiso, solidaridad y creatividad. Ha llegado el momento de replantearnos, de elevar nuestra mirada y demostrar que la unión hace la fuerza. Somos ese pequeño país que nunca ha dejado de creer y que nunca se ha dejado vencer. Saldremos fortalecidos, más unidos y con el compromiso de darlo todo. Y cuando nos podamos nuevamente abrazar, será con toda nuestra fuerza.